El mejor vigilante de las obras sociales son los ciudadanos campechanos. En coordinación, porque ellos tampoco se te vuelven ingenieros, se te vuelven de todo, entonces a la par hay que tomar la medida exacta. Ellos nos avisan y nosotros ya vamos con un perfil técnico a verificar que lo que ellos digan es lo adecuado. Pero ya en el momento y en el espacio que nos digan. Las quejas ciudadanas son diversas y por diversas índoles. Tenemos diversidad porque por ejemplo 70 y 20 que son programas sociales, otras que se dan por medio de becas, como es una diversidad nos llegan entre quejas, solicitudes, el por qué me lo quitaron, entonces entramos a hacer un análisis. Si no cumples con los requisitos que especifica, le explicamos el motivo. La supervisión es permanente y en todo el estado. Ahorita estamos haciendo jornadas de contraloría social, nos estamos yendo a todos los municipios. Ahora que se están instruyendo por primera vez en el ejercicio de ellos su programa operativo de obras, estamos yendo para instruir a todos los que son los funcionarios de primer nivel en todos los municipios, que se instruyan lo que son los comités de obras. Se dará difusión a las acciones de contraloría social. Más adelante una inducción completa en folletería, en buzones, en quejas, desde las comisarías, agencias, municipios y aquí con nosotros también. Ya tenemos como el 50% de los municipios, nos falta lo que es Calquiní, nos falta Calakmul, nos falta Ciudad del Carmen. Con imágenes de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vázquez.